No sé quién está más impresionado, ¿si Pepe el Grano o yo? ¡Es increíble! ¡El helado es gratis! Me encanta este lugar, me voy a mudar a Facebook ¡Woo! ¡Hola querida Hachi familia! ¡Saludos Hachi familia! Yo soy Didi, bienvenidos a otro vlog Y este de acá es el señor Grano Saludemos al señor Grano, lo vamos a llamar Pepe ¡Aww! ¡Hala Pepe! Bueno, Pepe, Jaime y yo nos vamos a ir a conocer las oficinas de Facebook Sí, tal y como dice ahí abajito en la descripción Jaime tiene un amigo ahí, nos va a enseñar un poquito cómo es Así que vamos a explorar, estoy súper emocionada Porque aparte, de hecho tiene un montón de cosas También tiene lo de Instagram, me dicen que las oficinas son enormes Porque es aquí en el corazón de Silicon Valley Que es justo a los afuera de San Francisco Donde están todas las startups Donde inició Facebook, si han visto la película de red social Sabrán de qué estoy hablando, pues es aquí ¡Aquí mismo! Así que nada, vamos a ir Y ahorita llegamos Tenemos un momento de silencio para apreciar la cola de esta placa The Beast Ser un rapero The Beast Yo En la búsqueda gloriosa del parking Muy bien Hay que salir a la autopista otra vez Ir más allá Y ahí vamos a encontrar el edificio Y ahí vamos a poder estacionar Está súper confuso Llegamos Aún no sabemos bien cuál es el edificio 21 Pero no importa, estamos cerca Caminaremos y lo descubriremos Llegamos Llegamos al lugar correcto Ahorita estamos en registro Y ahorita vamos a subir Ahorita vamos a subir Son las caribales y voy a dejar un mensaje para la posteridad Ajá De Perú Y representando a toda Latinoamérica, por favor A ver A ver, ¿Pero dónde me pongo? Busca este espacio Sí ¿Voy abajo? ¿Voy abajo? ¿Voy abajo? Ay, no sé Igual por acá, pero Con el escudo no Con el escudo no Esta maqueta es de todo el complejo de Facebook O sea, es enorme Y donde estoy yo es Este edificio de ahí Estoy ahí dentro Por ahí, metida El estudiante de arquitectura al interior de mí Está como que sufriendo viendo esta maqueta ¿Cuándo trabajo? Hay gente echada encima de las mesas Es que acá en Facebook todos son súper relax No sé quién está más impresionado Sí, Pepe el gran hoyo ¡Es increíble! Las oficinas modernas Hoy en día tienen todos estos accesorios para Apple y computadora No necesitan las vending machine de comida O sea, una barra de granola ¿Qué? No, auriculares, por favor Auriculares Y ahora estamos en el techo Miren este rooftop, pues En las oficinas Ahora saben qué toca Instagram Estamos en la parte de la cafetería Y Pepe y yo estamos felices Porque vamos a comer muchas cositas Y vamos a coger lo que queramos Quiero atacar las gomitas Gomitas y popcorn Estamos caminando al otro edificio Viero caso porque todos tienen bicicletas Porque vas a coger estas solicitas Todo el mundo tiene bicicleta Bicis, pero no se olviden de la protección Bien, puntitos para ti Estadera para ti, Facebook Ya estamos en el segundo edificio Las oficinas de WhatsApp están por allá Hay biblioteca Hay bicicletero por aquí La gente está chilling Parece una mini ciudad Es Disney, pero en San Francisco Palo Alto Palo Alto El Disney tecnológico Jaime está en su chichi aquí Menlo Park Para ser más Exacto Ya, ok Menlo Park Hay un lugar de helados De que nos han hablado maravillas ¡Helado! Este es el lugar del helado De que nos han hablado Y es gratis El helado es gratis Todo aquí es gratis Yo tengo mi helado Miren, y acá le puedo poner Todos los toppings que yo quiera Y es gratis Y el helado es vegetariano ¿Han visto? Me encanta este lugar Me voy a mudar a Facebook Al final lo puse en un cono Me gusta mucho más el helado Restaurante mexicano Esto es una mini ciudad Hay un sitio para hacer parrilla La gente hace su parrilla ¿La tienda? ¿De qué? ¡Oh por Dios! Yo quiero un souvenir Primero vamos a ir a dar una vuelta Hasta el sitio de Instagram Y luego yo vengo por mi souvenir Suvenir, espérame Podemos ver la tasa de usuarios En Facebook por país Perú A ver, aquí está Perú 23 millones diarios 23 millones al mes Ay, lo puedes volver a poner Eso bonito ¡Woo! 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 Estamos conectados con el mundo Así es, conectados Y ese es el total global 1.5 billones De usuarios activos diarios A la gente le gusta hacer la computadora Y perder el tiempo Yo me incluyo en esa gente Así que no juzlo Gats of Instagram Como que el hashtag más popular De todo Instagram quizás ¿Dónde está el hashtag Dogeplacart? Dog of Instagram Oye, debería tomar Debería tomar nota De estos hashtags Ay, miren ese perrito Que está corriendo a tabla O es un gato Es un perro, ¿no? Ay, adorable Y ahora la última parada Entrar a comprar unos souvenirs Aquí en la tienda El perro más clásico y básico Pepe el Grano quiere que le compren souvenir ¿Cómo haríamos? Este va a ser mi souvenir Le doy un like a mi souvenir No por Dios Pop Sockets de Facebook Con like Brother, Fitjet de Facebook Ya lo vi todo en esta vida ¿De dónde nos visitas? A ver ¿Hay alguien ya de Perú acá? Ah, sí, hay gente de Perú Pero miren acá Toda la gente de Latinoamérica Acá está México Centroamérica Sudamérica Bueno, falta gente de la Patagonia Invito oficialmente A la gente de la Patagonia Que venga a visitar Voy a comprar limáncito Dale a Facebook El regalo perfecto Ay, morí de amor por esto Bueno, esto ha estado increíble Le he pasado bravazo De verdad Es toda una ciudad Es locazo Espero que te haya gustado el video Si te gustó Dale un like Bien que te gustó Aquí no se está te engañando Así que dale un like de una vez No tienes que darle ningún dislike Y bueno Nos vemos en un siguiente vlog No te olvides de suscribirte a este canal Y a mi canal principal Que te lo dejo por aquí arribita Y próximamente Más vlogs de muchas cosas Hasta la próxima, babies Ahora es una toma chévere Como que del ángulo de casilabón Así, tipo ¿Foto? No Ahora sí, yo entiendo tu vocación Estás muy lejos Más acá Como que solo mi mano escribiendo Mira Santi Si estás viendo esto La paciencia que tengo Pasión, Andrea Hola, Andrea Te queremos